Los dos príncipes. El palacio está de luto, y en el trono llora el rey. Y la reina está llorando donde no la pueden ver. En pañuelos de olán fino lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hoja esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey se ha muerto. Se le ha muerto el hijo al rey. En los álamos del monte tiene su casa el pastor. La pastora está diciendo ¿por qué tiene luz el sol? Las ovejas cabizbajas vienen todas al portón. Una caja larga y honda está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste. Canta y adentro una voz. Pajarito, yo estoy loca. Llevarme donde él voló. El pastor coge llorando la pala y el azadón. Abre en la tierra una fosa. Echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijo. Murió el hijo del pastor. Los dos milagros. Iba un niño travieso cazando mariposas. Las cazaba el bribón. Les daba un beso y después las soltaba entre las rosas. Por tierra, en un estero, estaba un psicomoro. Le da un rayo de sol y del madero muerto sale volando un ave de oro. Gracias. 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 Gracias.